Hola como están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer esta linda pluma con macetita y girasol que espero te guste bolígrafos decorados pero antes de comenzar el vídeo me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal que dejes tu comentario o sugerencia le des like compartas con tus amigos conocidos y familiares y que realices tus plumas o bolígrafos decorados y ahora sí comencemos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es conseguir los moldes los puedes encontrar en mi instagram y una vez que los obtengas vas a pasar las figuras o los moldes a foamy yo aquí tengo estas tres piezas de foamy en color amarillo una en verde y dos hojas en color verde y ahora sí vamos a proceder con lo siguiente yo aquí tengo un tubo de cartón de estos de papel higiénico y un cuadro de cartón el tubo de cartón yo lo he recortado a 4 centímetros voy a aplicar silicón caliente en el borde de este tubo y lo voy a pegar a este cartón y ahora que ya está pegado voy a recortar el exceso con la tijera y así me estará quedando este botecito de cartón yo aquí tengo foamy en color café una tira la cual voy a pegar con silicón caliente por todo nuestro cilindro de cartón para que quede forrado esta tira de foamy mide 5 centímetros de ancho un centímetro más que el rollito de cartón así me está quedando esta pieza ahora voy a dar vuelta a mi tubo y por la parte de abajo voy a aplicar silicón caliente y voy a pegar otro cuadro de foamy en color café una vez que esté pegado vamos a recortar el exceso con la tijera para que este recipiente quede bien forrado también yo aquí tengo otra tira de foamy en color café de un centímetro de ancho y voy a aplicar silicón caliente en el borde de este vasito de cartón y la voy a pegar para que quede así como adornado ahora voy a ocupar silicón frío que es este y voy a empezar a vaciar dentro de nuestro recipiente este silicón frío y ahora que ya tiene así como puedes ver voy a ocupar unas piedras que son estas y voy a meter una dentro de ella y voy a distribuir este silicón frío y voy a proseguir a meter otras dos piedras más estas piedras que estoy pegando son para que tenga peso nuestro botecito y no se voltee el girasol que vamos a hacer ahora voy a dejar secar yo aquí tengo mi bolígrafo le voy a cortar la colita de la tapa y me estará quedando así también yo aquí tengo una tira de foamy de 6 centímetros de largo escarchado y a este foamy lo voy a doblar así por la mitad de esta manera y una vez que esté doblado voy a empezar a recortar pequeñas tiras con la tijera ahora que ya tengo mi tira así voy a poner a calentar mi plancha de ropa y voy a poner esta tira para que quede diferente terminado o se vaya calentando el foamy así se termoformará y tendrá otro tipo de acabado esta pieza ahora que ya está mi pieza así voy a doblar de nuevo por la mitad voy a tomar el taponcito de mi pluma voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en la tira y voy a comenzar a hacer este rollito aplicando silicón caliente y enrollando este taponcito para que quede en medio y así voy a continuar hasta terminar esta tira que hemos hecho así de esta manera me ha quedado esta pieza voy a alborotar un poco y una vez que esté así voy a tomar mi macetita voy a medir y si queda y entra bien esta pieza voy a aplicar silicón caliente a mi pieza de color verde por toda la orilla y voy a introducir dentro de la maceta para que me quede así de esta manera y como puedes ver queda bien encajado el bolígrafo ahora voy a tomar una tira de foamy en color verde escarchado en mi bolígrafo la tira de foamy mide un centímetro de ancho y voy a comenzar a enredar esta tira de foamy para que quede forrado mi bolígrafo de esta manera me estará quedando mi bolígrafo forrado ahora voy a tomar mi plancha y la voy a poner a calentar y voy a tomar mis piezas como la hoja las voy a poner en la plancha para que estén termoformadas y voy a empezar a marcar estas líneas para que se vea un poco más realista ahora voy a tomar las flores como esta amarilla y voy a ir calentando de dos a tres pétalos y voy a hacer un doblez a la mitad de los pétalos para que estos vayan quedando marcados y se vea como un girasol esto voy a hacer con las tres piezas de color oro también la pieza de color verde la voy a poner a calentar en la plancha para que quede termoformada y le de un poco más de movimiento esta pieza es el cépalo de nuestro girasol y le de un poco másней y le de un poco más cortes y así de esta manera me han quedado estos pétalos ahora voy a ocupar una tira de foamy escarchado de 3 centímetros de ancho y voy a comenzar a aplicar silicón en una orilla y vamos a pegar la otra orilla así como se puede ver para que el diamantado nos quede por ambos lados de la tira así me ha quedado mi tira ya pegada y ahora voy a comenzar a recortar con la tijera pequeñas tiras hasta terminar después voy a aplicar silicón caliente sobre la tira y voy a comenzar a hacer este rollito así voy a ir aplicando silicón caliente y haciendo este rollito hasta terminar así me ha quedado esta pieza que es el centro de mi flor veo que es muy pequeño por lo cual voy a aplicar nuevamente silicón sobre esta pieza y voy a pegar otra tira más de este mismo proceso para que nuestro centro quede más grande y ahora que lo tengo así voy a reservar un momento aquí yo tengo un círculo de foamy en color café de 2 centímetros de diámetro lo voy a doblar en 4 y voy a cortar el piquito con la tijera y una vez que tenga este orificio lo vamos a introducir dentro de la pluma y lo vamos a pegar con silicón caliente así de esta manera ahora voy a tomar el centro de la flor y la voy a pegar sobre este círculo de foamy con silicón caliente voy a tomar el primer pétalo de esta flor lo voy a perforar con otro bolígrafo por el centro y después lo voy a introducir dentro de mi bolígrafo y antes de llegar al tope voy a aplicar silicón caliente por la parte de abajo para que este pétalo quede pegado también voy a aplicar silicón caliente en parte de la orilla del centro de la flor para ir pegando los pétalos y queden un poquito cerrados ahora que ya está colocado el primer pétalo voy a perforar el segundo y de igual manera voy a meter o introducir mi bolígrafo y vamos a intercalar estos pétalos vamos a aplicar silicón caliente por la parte de abajo y vamos ahora sí a pegar con el otro pétalo para que nos quede de esta manera y vamos a hacer lo mismo con el siguiente pétalo así me estará quedando esta flor ahora voy a perforar el pétalo de color verde y de igual manera lo vamos a introducir en nuestra flor para que nos quede así esto que es el cépalo vamos a aplicar silicón caliente en la parte de abajo del pétalo amarillo y vamos a pegar el siguiente después voy a tomar una de las hojas que son estas voy a introducir mi bolígrafo por aquí arriba para hacer una perforación y vamos a introducir ahora sí nuestro tallo de nuestra flor aplicando silicón caliente en una orilla y pegando y lo mismo vamos a hacer con la otra hoja así estará terminado nuestro girasol ahora voy a tomar pintura acrílica en color blanca mi sello de estrella y un pincel voy a comenzar a echar pintura a el sello y voy a comenzar a marcar lo que es la macetita con esta pintura blanca para darle otra terminación más bonita y así de esta manera nos estará quedando nuestra macetita con el taponcito de nuestro bolígrafo en medio y también aquí tenemos lo que es nuestro girasol el cual va a ir en medio de esta macetita aquí lo voy a colocar y como puedes ver ha quedado muy bien perfecto nuestra macetita no se va de lado por el peso que tiene y así de esta manera habremos terminado de hacer nuestro proyecto el día de hoy que espero te guste antes de terminar este video te quiero invitar a que me sigas en redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en tiktok arroba manualidades list muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente hasta pronto bye